Música Está viendo Maréalo, dale dos vueltas Ay, aparte trae doble boleto Es doble trampa Es el de su señora Es el de su mujer Por casilla, por casilla Otro paso Otro paso Otro paso Ahora vamos a presentar Ya, casi llega, ya nada más Tira la mano, ya llegó, eh Abajo, abajo Eso fue el trampa, intentarle Ya ahí quedó Ande, ahí con la lándea, ahí está bien Ahora quítense No, casi, casi Como político del PRI Sí, sí, sí